Hola, yo soy Elias y sean bienvenidos a un nuevo video En estas ocasiones traigo una nueva reacción, al fin, al fin vengo con las reacciones Esta canción que voy a reaccionar, como ya lo vieron en el título, es de Ovi Con el Kiko el Crazy Vamos a ver si hicieron un tracito acá, movilón O solamente es un correo tumbado Vamos a ver qué tal estás, espero les guste Si es así, regálame tu like Estamos regresando a las reacciones Y con mejor calidad, quién lo diría, quién lo diría Vamos a darle Será un... Un perreíto acá, movilón Ovi Será capaz Ya me respondió Claro que sí, eres capaz de hacerlo Y justo los que me conocen de antes saben que amo demasiado el estilo del alfa y esto es algo así Claro que sí 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 Pero antes todo el mundo dice que no Ahora no respondo, ahora tengo dos teléfonos Tiraron la mala para que el malo soy yo Y tengo el doble blanco y se le trae tu dominó Estamos fríos Ovi Cada vez me sorprende más el nivel de talento que tiene Uvi Y yo lo sé No tienen que decirlo por encima se le ve y se le ve Se ve que el progreso a él no le duele Y no sé por qué No sé por qué Si es grande el pastel Cerraron la puerta Y se la tomé Y cuando le entré Le deé Saber que la tengo Yo se la quité Claro que sí 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 Cadena con diamante Rodando por Miami Me la vivo como un gante Tú quieres llegar a mí No tienes ni la montura Puta el chico pala cuando me vete de culas Siempre paro en cura Ya está en el dinero Me pregunto un way you for on Y yo digo los mineros Me pregunto un way you for on Y yo digo los mineros Los mineros Los mineros Los mineros Ahora que el dinero llueve Todo el mundo le dio pa' mí Claro que sí Además de decirlo que donde llego Se siente el kit Claro que sí Tu mujer se puso a los que hizo una vez Le dio pa' mí Claro que sí Y por la calle me bosean Vila, pón, parate aquí Claro que sí Claro que sí Le dio pa' mí Le dio pa' mí Le dio pa' mí Cha Eh Sí 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 Qué papá Sí Obje Mi gallo Obje Ayer nos fuimos de redes pa' Cuy De Cuba pa' Miami Hicimos el tren con la Bermuda baby Cuba en la casa No hay grupo para nadie Claro que sí Igual crazy Mejor Y si a ti te gusta esta reacción Regálame tu like Si quieres que vuelvan estas reacciones Necesito mucho apoyo Ya sé que me arriesgo con el tema de copyright Pero si a ti te gusta este contenido Yo lo voy a hacer Porque a mí también me gusta ver la emoción que me genera Regresar a las reacciones Solamente te pido que te suscribas Comentes acá abajo cuál fue tu mejor parte del video Dejes tu like Compártelo con tus amigos Y ya sabes que yo soy Elías Nos vemos en otro video No sé dónde no sé cuándo Chao Quiero que sí 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 Pero antes todo el mundo decía que no Ahora no respondo ahora tengo dos teléfonos Tira rola mala para que hermano soy yo Y tengo el doble blanco y se le trae